Queridos niños y adolescentes, me da mucho gusto poder saludarles por este medio. Este año o semestre pues va a ser distinto a los demás. Por eso es tradición en nuestros colegios el poder dirigir y rezar un rato con ustedes a lo largo del día en lo que conocemos como comunión espiritual. Quisiera a lo largo de este semestre acompañarles con esta iniciativa, para dedicarles unos cinco minutos más o menos. La metodología de oración pues es muy sencilla. Vamos a empezar en cada ocasión con un yo confieso para pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Leer un pasaje del Evangelio. Después yo con gusto se los explico, les cuento alguna anécdota. Hacer luego la oración del Padre Nuestro para pedirle a Dios que nos cuide y nos protege. Luego una comunión espiritual, yo les dirijo la oración y terminamos con la bendición. Es un método muy sencillo. Dios quiera que les ayude y les sumine a ustedes y que compartan este canal de YouTube que voy a abrir con esta intención para que a muchos niños, niñas y adolescentes pues pueda llegar este mensaje y esta cita espiritual. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.